Y el próximo 25 de noviembre es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y es por eso que aquí y en distintos lugares del mundo se realizan marchas. La concentración, como siempre, terminará siendo en el Monumento Nacional a la Bandera, esto es durante la tarde y es por eso que la Municipalidad dispone, dos o tres horas antes y después, que el servicio, que el transporte urbano de pasajeros para llegar a la zona sea gratis. El próximo sábado 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, el transporte urbano de pasajeros será gratuito para quienes asistan a la movilización, para decir ni una menos. La gratuidad del TUP en esa fecha, en un horario que todavía está a definirse, pero que sí fue aprobada en la sesión de hoy esta iniciativa y tiene que ver con boleto gratuito universal, ¿verdad? Para todos y todas aquellas que nos sumemos a las actividades, a la marcha y al acto central que tiene que ver con conmemorar una vez más esta fecha tan significativa, que justamente intenta visibilizar y mantener siempre vigente esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Como ocurrió el 24 de marzo del año pasado, la modalidad se repite para brindar acceso a toda la población. Hay una experiencia que ya viene desde hace algún tiempo, en realidad. En ese caso fue para el 24 de marzo, que coincidía con sus 40 años, ni más ni menos. Y creo que desde allí, si bien hubo iniciativas anteriores que no habían prosperado, desde allí empezó, ¿no es cierto?, a tomarse esto también como una herramienta para acompañar esa lucha como tantas otras, ¿no? Sucedió, por suerte, también para el 8 de marzo, sucedió para el Ni Una Menos, ¿no? Como ya ha quedado instaurado con ese nombre en junio. Y aporta, es una herramienta que aporta y mucho. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones también para el 25 de noviembre, con esta iniciativa la hemos llevado en conjunto con, claramente, un grupo de concejalas, ¿no? Esta, como otras iniciativas, que tienen que ver con brindar herramientas a esa movilización, a ese salir a la calle, a las distintas actividades que se llevan adelante. Bueno, somos, por suerte también, varias las concejalas firmantes de este proyecto.